Así vamos siendo con el programa del Taipi, hermanos, hermanas, siempre el Comunidad de la Vida está pues visitando a los municipios, a las comunidades. En esta ocasión vamos a seguir viendo desde aquí Comunidad de la Vida. Ha cambiado, no se establece una fecha exacta donde tenemos que tener precipitación y donde también termina el periodo de precipitación. Muy poca la cantidad de precipitación que se espera. Las sequías, inundaciones y otras catástrofes relacionadas con el agua están aumentando a consecuencia del calentamiento global. Estos fenómenos, entre comillas, naturales, evidencian la crisis del agua que se avecina. Hay sequías por todo lado, hay sequías en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, en nuestra región, en Bolivia. Y esta situación puede agravarse muy fácilmente. Esto del comportamiento errático del clima, estamos hablando de las precipitaciones pluviales y la intensidad, especialmente la radiación solar. Elevadas temperaturas, coadyuva justamente en eso de la insuficiencia del agua. Según datos de la Organización Meteorológica Mundial, existen 3.600 millones de personas en el mundo sin acceso al agua, y se prevé que para el 2050 esa cifra supere los 5.000 millones. Bolivia ya empezó a sentir los efectos de la escasez de agua, y pese a las advertencias, no existen investigaciones y mucho menos proyectos destinados a profundizar el uso eficiente de nuestros recursos hídricos. La investigación es necesaria porque ahí solamente se pueden encontrar los criterios, la virtualización clara, las estrategias. Para cualquier país es la investigación, es la generación de conocimientos científicos y mejor los tecnológicos. Hay que profundizar esta política de estrategia de hacer uso eficiente del recurso hídrico, y tenemos que empezar cosechando agua. Cuando hablamos de cosechar agua, estamos hablando de tratar de aprovechar lo que la naturaleza nos da. Lo poco que tenemos, tenemos que cosecharla, pero también utilizarla de manera eficiente. La siembra y cosecha de agua son técnicas no muy practicadas en nuestro país. En Coroico se implementó un proyecto denominado Atrapanieblas, copiando la técnica de algunos animales como el escarabajo. Otra alternativa es el desarrollo de lluvias artificiales, haciendo uso de la ciencia y la tecnología. En la parte alta de la montaña de Coroico no tienen agua, pero tienen una especie de malla, en la cual por capilaridad pues estaba bajando y va a un estanque para que ellos tengan agua potable. Y esa agua potable, obvio, lo destinan para fines de actividad doméstica. No alcanza también para fines de riego. Estos meses generalmente son meses de las nevadas, que no se han desarrollado, pero sin embargo, han habido condiciones de lluvias que no se han concretado. Entonces, con las prácticas de las lluvias artificiales, estas nubes podían haberse precipitado en agua. Esas posibilidades generan la ciencia y la tecnología. En La Paz y El Alto la situación es aún más crítica, porque dependemos de los nevados para el suministro de agua. Ante esa necesidad, los especialistas recomiendan implementar proyectos enfocados a garantizar la generación, preservación y uso eficiente del agua. La ciudad de La Paz, especialmente, y la ciudad de La Paz, ya tiene que tomar en cuenta esto de cosechas de agua. Y eso ya se pronosticó ya el año 2007, por ejemplo. Nosotros ya sabíamos que íbamos a tener problemas de agua. Entonces, son políticas que hay que ir tomándolos en cuenta. Hay mucho desarrollo, cómo conservar el agua, cómo optimizar el agua, cómo rehusar el agua. La información es sumamente importante. Sin la información, nosotros no podemos vivir.